Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando a que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fuego Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejar de ir Estoy tocando fuego Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Vuela y ve la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando a que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fuego Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fuego Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Que no me importas más No quiero disimular Que no me importas más